En Boulevard Brown, 795, esquina Lugones. Los esperamos a todos, obvio, para los que quieran venir a conocer el nuevo local. Y bueno, estamos acá con Jean todos los días, así que más que bienvenidos a todos los que quieran pasar ya a tomar un café, a degustar alguna torta, más que bienvenidos. ¿Cómo podríamos definir a Loica? Muy familiero, muy amigo, muy de conocidos, clientes, muchos amigos. Más que eso, creo que es eso, lo básico, la amistad y la familia. ¿Cómo fue el mudarse, cómo fue el estrenar este nuevo espacio? Bueno, estábamos más, fue mucho conflicto y decidimos las ganas de seguir y seguir avanzando, así que bueno, encaramos un nuevo local en este tiempo tan complicado me parece, pero bueno, es una linda apuesta y como ya dije, me parece que es un lindo lugar para venir a conocer y a degustar un buen café. ¿Hace cuánto que abrieron las puertas acá? A partir del viernes, la verdad que estamos muy contentos con la vuelta, estamos con más ganas que nunca, súper renovados, bueno, con las mismas propuestas de siempre, pero con mucho más ganas que antes. Hay que hacer hincapié de que bueno, después de tanto tiempo y después de una pandemia y demás, salir a tomar un buen café cuesta y bueno, más que nada tenemos ese buen café está acá, por suerte, y tenemos muchas ganas de servírselo y de estar presente. Nosotros estamos para el que se levanta temprano, para el que se acueta tarde y con la propuesta de al mediodía y a la noche, porque los tostaditos y toda la carta que tenemos es muy variada como para venir a consumir al mediodía y a la noche también.